Ya conocéis los hechos, o sea, es decir, tenemos 7 CIEs en España, 7.500 personas de capacidad y aquí suceden muchas cosas raras y últimamente hace 3 o 4 semanas hubo un motín de un número muy grande y también ha habido fugas y muertes y todo, o sea, realmente nos llama poderosamente la atención que le llaman el CIE de Anuche y no el CIE de Carabancher porque el Carabancher tiene una connotación mestisma que realmente quieren olvidar, ¿no? Porque es eso. Bien, estamos en la cárcel, mirad, no sé si algunos la habíais visto, era este edificio increíble, era una estrella de 8 puntas con una cúpula monumental en su centro, y una serie de galerías, algunas no fueron construidas, este edificio empezó a construirse al final de la guerra, bueno, al final de la guerra, obviamente, dado que habría que poner, pero bueno, yo de todas maneras os voy a presentar el edificio, ¿no? ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? Sería todo este volumen, esto, ¿no? ¿Vale? Esto es lo que hay. Esto es nada. Ha habido como una implosión interna, no, si queréis os lo dejo, lo veis. Entonces, ha habido como una implosión interna, o sea, es decir, es como si de pronto se le hubiera tragado la tierra, ¿no? Y así fue, es decir, esto, volviendo de atrás hacia adelante, es decir, nosotros no resistimos a que este edificio se perdiera, porque esta especie de animal moribundo que era la cárcel en su final, ya sabéis que en el año 98, 99, la cerraron, lo sacaron y estuvo casi, casi 10 años en abandono, ¿no? En deterioro. Entonces, nosotros los que vivíamos en su entorno siempre queríamos que desapareciera un lugar de la represión, pero luego nos dimos cuenta al entrar que teníamos algo realmente relevante, arquitectónicamente era increíble, o sea, hemos perdido el edificio más increíble de Madrid y de España probablemente. Yo tengo aquí un, esto no era una cárcel, era un complejo penitenciario, entonces, mirad, esto ya está muy derivado, aquí tenemos todas las cárceles del Estado español, antiguas, antiguas, en su composición, y en el centro se encuentra la cárcel de Carabanchel, digamos, en una escala determinada. Aquí tenemos la cárcel modelo de Barcelona, pero la cárcel de Carabanchel era un edificio arquitectónicamente muy singular por dentro, muy incendio, por fuera, muy sobrio, muy pobretón, pero un edificio del movimiento moderno. Habría que hablar del padre que hizo esto, del autor, habría que hablar de muchas cosas, pero claro, es que ya os decía que es muy difícil coger un hilo en este asunto y hablar en concreto de lo que nos atañe. Bueno, como sabéis, la derribaron de noche y fueron, la derribaron de noche a pesar de la resistencia y de algunas voces que se alzaron muy de última hora en cuanto a su conservación, ¿no? Y fueron, esa foto tan, tan, ahora mismo ni la encuentro, tan reconocida del corazón del animal, ¿no? Esta cúpula era monumental, era la segunda en dimensiones de Madrid, ¿no? Después de San Francisco el Grande no había otra que estuviese así. Entonces, era una obra de arte, digamos, arquitectónico, en el sentido de que, ¿veis el grosor? Que aquí es finísimo. Bueno, porque esto tenía 31 metros y medio de diámetro y esto tenía 31 centímetros de grosor. Esa composición de perfección nos decían los entendidos que es, bueno, nos decían muchas cosas, entre otras que el arquitecto se había permitido el lujo de hacer exactamente el mismo sombrero en la Catedral de Santa Sofía de Estambul, en sus mismas dimensiones, se permitió el lujo. Para construir esto fue muy, muy increíble. ¿Cuándo se construyó esto? Pues casi 15 años desde el comienzo. ¿Y cuál fue el comienzo? En 1940, la cárcel modelo de Moncloa que existía, pero en ruinas tras la guerra. La cárcel modelo era muy similar en cuanto a su forma radial, ¿no? Aquí la tenéis. Esto estaba, donde está hoy el Ministerio del Aire. Enfrente, ¿no? Está lo del Ayuntamiento, eso de la Junta Municipal de ahí. Sí, sí, donde está el Ministerio. Bueno, era el Ministerio, que ya lo es, es el Ejército del Aire, el famoso edificio de Moncloa. Entonces allí se encontraba y era forma radial. Entonces, el arquitecto que lo hizo de prisiones, bueno, este edificio lo hizo Eduardo Adaro, que es el que hizo el Banco de España en su juventud, construyó este edificio. Bien, entonces, quien era el arquitecto de prisiones en ese momento de la República acabó encerrado aquí. él era un tal de la Vega Samper. De la Vega Samper fue el constructor de la cárcel de Carabachel, al final, cuando terminó el conflicto. Pero bueno, un poco, para hacer un poquito de cultura con este tema de los arquitectos, de la Vega Samper construyó el CEU de San Pablo en este, porque él era de acción católica propagandística. La acción católica propagandística va a tomar mando en el gobierno de Franco y va a tener una pugna continua con el Opus Dei. De hecho, hoy todavía la tiene. Hay personajes, por ejemplo, Calvo Sotelo, el que fue presidente de la democracia era de esta. Entonces, este hombre dominaba muy bien el hormigón. Esta es la iglesia que hay en el retiro, a la parte donde está la biblioteca. Este es el mismo tiempo que la cárcel. Es decir, que lo que era arcaico, porque la cárcel en sí, en su construcción, era un edificio absolutamente fuera de lugar, porque ese tipo de forma radial era una cosa del siglo XIX. No se explica muy bien por qué hacen un edificio de este tipo. Se pensaba en una filosofía que existía en el siglo XVIII de un tal Jeremy Bethan, que era el ojo que todo lo ve. En un punto central, pocos vigilantes, volviéndose por las galerías, van viendo a todos los presos y estos que se sienten observados sienten psicológicamente una presión de la observación. Entonces estaba fijado en esa mentalidad. Pero claro, en la cárcel de Carabanchel no era así, porque la rotonda central era ciega. Era ciega. Yo os enseño una última obra de él para hallar. Esto es el teatro de la abadía. Es también de este arquitecto, ¿vale? De la Vega Sanferro. Bien, un poco por eso. La cárcel de Carabanchel cuando se construyó tenía unas peculiaridades tremendas porque se analiza mucho con el Valle de los Caídos, ¿no? Yo no sé si habéis posibilitado de ir a Cuelgamuros a visitar esto. Pasas por una galería en forma de móvila de cañón. La luminosidad es artificial en este caso, pero llegas a una rotonda central después de un largo camino. Bueno, el ingreso en la cárcel de Carabanchel era exactamente igual. Es decir, se pasaba por una galería que tenía 170 metros de recorrido hasta el punto central de control. El punto central de control es... A ver si tengo por aquí alguna alguna foto. El punto central de control... Bueno, nosotros aquí... Sí, aquí estaría. Bueno, es una foto un poco rara esta embótica porque no está hecha. Entonces, esta galería tenía una luz cenital y entonces la bóveda de cañón crea unos sonidos. La acústica es muy eso. Entonces, cuando se van cerrando verjas, las pisadas, el sonido, esa cosa tan increíble de recorrer... Bueno, primeramente tienes que pasar a una sección que te desnudaban. Atención, te tenían que desnudar, te miraban el ano, te miraban todo y te daban un jabón, dos rollos de papel higiénico para un mes, una sábana, una manta y entrabas a un lugar muy mugriento. O sea, lo que al final es algo... Os voy a dar un este, para que lo veáis en internet, el año 87, hay un documental desde dentro de un director que habló con nosotros que se llama Garijo, Adolfo Garijo, que se llama La Otra Orilla. La Otra Orilla, entonces es un documental durante media hora que está en dos partes colgado y entonces se ve ese final, que claro, estoy dando muchos saltos, pero el final se ve lo mugriento que es este lugar, o sea, es que parece mentira que ya en los años 80, 90, cuando está cerca de clausurarse la cárcel, tengamos a los seres humanos en esas condiciones, a pesar de todo lo que hayan podido cometer, porque al final la gente se pudre la cárcel, pues la gente sale, pero sale peor, ¿no? Entonces, no era un lugar de reinserción, no cabe un lugar, eso era su final, no hemos hablado de lo que nos ocupa, pero esta impresión de entrar directamente, porque claro, no solamente eran esos 170 metros, llegar a la cúpula de control y si se continuaba con otra galería a tu celda, eran casi 300 metros, o sea, esto tenía unas dimensiones más grandes que una catedral, o sea, decir, ponerse aquí cuando se tiraron los muros de las galerías y mirar, decías, bueno, pero esto arquitectónicamente es increíble, ¿qué se puede hacer aquí? Se podría haber sacado un gran centro de la memoria de este eso, pero claro, luego está la piel de este inmenso monstruo, porque los huesos ya hemos visto que son muy interesantes, se veía el hormigón por dentro, tenía una luz sobrecogedora, porque era oscuro por abajo, un estaje de zado, pero le daba, bueno, aquí está una foto muy deteriorado ya en su final, pero esta luz cenital que le producía era estremecedora, una cárcel muy fría, o sea, si nosotros tenemos un poco de fresco aquí, aquí no había calefacción, no había calefacción. Bien, la piel de la historia viene por los años 40, cuando, tal como lo veis ahora mismo, es cuando van a salir nuestra cuerda de presos desde un lugar que estaba aquí, un reformatorio, a allanar estos terrenos. Hay que decir que en el año, en 1936, la población reclusa, eran 24 millones de personas, ¿vale? Y nadie sabía que iba a suceder una guerra, pero en ese momento, a pesar de que era un periodo conflictivo, socialmente, había 12.000 presos, 12.000 presos a nivel nacional. Cuando terminó la guerra, había 80.000 presos en Madrid, solo en Madrid, 80.000. Entonces, necesitaron todo tipo de recintos, precisamente religiosos, en concreto 21, las comendadoras, dos cárceles aquí en Carabanchel, que eran dos reformatorios, el reformatorio del Príncipe de Asturias y el reformatorio de Santa Rita, que se llama. En fin, una serie de eso, y claro, necesitaban imperiosamente construidos.